Se trata de un plan que se extenderá hasta el 30 de septiembre y que se está desarrollando sin incidencias. Según ha informado la Junta de Andalucía, la ampliación de personal en los jucados de guardias se ha puesto en marcha en las provincias costeras y en Cádiz se ven ampliados los jucados de Algeciras, Chiclana, La Línea y Barbate. En todos estos municipios se cuenta ya para las guardias con el 100% de la plantilla, ya que habitualmente la realiza el 50%. De esta forma se suman 54 funcionarios más para realizar las guardias frente a los 58 actuales, lo que supone un total de 112 disponibles. El coste total de esta medida supone más de 190.000 euros que serán sufragados con los fondos rescatados de la extinción de la Fundación Mediara.